La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Yo comentaba que hay dos tipos de yugo El yugo de Yahshua es fácil Y ligera su carga El yugo rabínico es pesado Y eso ya di las citas También recuerdan que Silas es Silvano igual Y Silas se quedó con Rab Shaul Para ayudarlo a llevar las nuevas buenas De salvación Ahora Yo explicaba hace ocho días Que el regreso de la casa de Israel Que el regreso de la casa de Israel Es literal Y es tal cual corporal Y físico Por lo tanto nosotros Por eso estamos nosotros acá Es un regreso Es un regreso literal Y corporal de la casa de Israel Muchos estudiosos Se han preguntado Donde están las diez tribus Perdidas de la casa de Israel Bueno Bueno Parte de esas diez tribus Aquí estamos Aquí estamos Aleluya Aleluya El Eterno prometió Traer la descendencia de la casa de Israel De regreso a la Torah En Yahshua Jamashiah Y hacia Jerusalén Entonces no es nada simbólico Si no es literal y corporal Ahora el diablo trabaja Y Yahshua Jamashiah le reprenda Y para los que se dejan Dicen Bueno Nosotros no somos Israel Tengo que guardar solamente Las leyes de Noaj Pero no Eso no existe en la Torah En la Torah dice Que el natural y el extranjero Tiene que guardar Torah Pero resulta esto Que nosotros no somos ni siquiera extranjeros Sino que somos Israel Y en el mundo Hace unos cinco años No se explicaba Hasta la fecha No se explica La amada casa de Judá Y incluso ahora La casa de Jehudá No se explica Por qué en las librerías judaicas Se acaban Las Torah Por qué ¿Por qué Los Shabbat Se venden Tantos Shofarot ¿Por qué fuera de Shabbat se venden tantos talitot? ¿Por qué no en Shabbat se venden tantos talitot? ¿Por qué? ¿Por qué los gentiles quieren eso? Sí, porque los gentiles, que ya no lo somos, y somos la casa de Israel, que volvimos a los brazos de Yahweh. El hijo pródigo de Lucas XV. Ahora, antes de iniciar esta administración, comenté que en este año 2017, 2018, comenté que en este año 2017 y 2018, son 70 años, una generación, que habló Yahshua en Mateo 24, 32, de la cual Yahshua habló en Mateo, no vamos para allá, Mateo 24, 32, y él dijo que de esta generación no pasaría. Bueno, se firmó que Israel fuera nación en 1947, que Israel sería una nación en 1947, entonces estamos en el año 2017, y es 5,777 para la casa de Judá. Y el año 57,77 para la casa de Jehudá. No crean que faltan 200 años, hermanos. No crean que hay que faltar 200 años. Es imposible eso. No se cumpliría la profecía de Yahshua. La profecía de Yahshua no se cumpliría. Y Yahshua es el rey de reyes. Y Yahshua es el rey de reyes. Es el rey de reyes. Él es el rey de reyes. Y su profecía se va a cumplir al pie de la letra. Y su profecía se va a cumplir totalmente. Y su profecía se va a cumplir con el rey de reyes. Y su profecía se va a cumplir con el rey de reyes. Y su profecía se va a cumplir con el rey de reyes. Entre 2017 y 2018. Recuerden que según la Torah, el principio de año es en Abib. El principio del año es en Abib. No es Rosh Hashanah en Yom Teruah. Rosh Hashanah no es en Yom Teruah. El conteo para esperar a Yahshua, es de Yom Teruah a Yom Teruah. Pero el año no empieza ahí. Empieza en Abib. Y nosotros, el próximo Rosh Hashanah, el próximo Rosh Hashanah, vamos a celebrar Rosh Hashanah como marca la Torah. ¡Aleluya! Y vamos a cenar. Bueno, en primer lugar, a festejar. La fiesta de los jueves, pero vamos a cenar. Vamos a brindar. Vamos a tomar poco vino. Vamos a desear un poco de vino. Pero vamos a desearnos mucha felicidad. Pero vamos a desearnos mucha felicidad. Sí. Cuando estábamos en el mundo, esperábamos el Año Nuevo Romano, esperábamos el Año Nuevo Romano, con mucho gozo en aquel entonces. Uf, muchos con las doce uvas. y doce botellas. ¿Por qué no hacerlo como marca el Eterno ahora? Entonces, el próximo Rosh Chodes es una gran fiesta. Porque es Rosh Chodes e inicio de Año Hebreo. Porque es Rosh Chodes y es el nuevo año en el Hebreo. Y pongan atención. Se tienen que ir desatando las cosas. Se tienen que ir dando las cosas. Recuerden, 2017-2018. Vamos a Jeremías 30, verso 7. Por favor, vamos a Jeremías 30, 7. Por favor, vamos a Jeremías 30, 7. Sí, vamos para allá. Y ustedes me dicen cuando pueda continuar. Amén. Dice, Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ve para que a Jeremías 30, 7. Ahora, la tribulación irá en pleno. La tribulación irá en pleno. Hay que estar preparados. En espíritu, 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 en espíritu. Y dice aquí que de ella será librada Jacob. Y dice aquí que la casa de Jacob va a ser segura. Yo no creo, Yo no creo, repito, en un Elohim que haya permitido que haya un rebaño acá. Bueno, esto es para los verdaderos Kadoshim. Y esto es para los reales creyentes en Yahshua Mashiach, los reales Kadoshim, que guarden Torah, que guarden los pactos, todos, que guarden la santidad, que no vean cosa mala, que sean honrados, que no difamen, que no levantar falso testimonio. Yo no creo en un Elohim que pueda hacer pedazos este rebaño. No lo creo. Porque su primer atributo es el amor. Y allá igual, yo no creo que haya levantado tantos hermanos preciosos y preciosas en el Eterno Yashua Mashiach. Que guardan el recato, la santidad, para que los aplaste el Eterno con la tribulación. Yo no creo en un Elohim así. El Eterno es amor. Pero no te desvíes. Ni a diestra ni a siniestra. No. Sigamos guardando Torah hasta el final. Si la Antártida prácticamente ya se partió, y un iceberg de 5.000 kilómetros cuadrados, según los científicos, en estos días se va a desprender. Ahorita hay cantidad de aviones gigantescos sacando a toda la gente de allá. Rápido, rápido, la santidad. Ve las noticias. Es bueno ver las noticias. No es, no veo las noticias y no me interesa. No, no es así. Irá la tribulación en pleno. Y nosotros confiados en Yashua. Esperando que Él venga. ¡Aleluya! No importa lo que pasemos. Esperar a Yashua. Dedica más tiempo a la oración. Al ayuno. Estate más en comunión con Elohim. No, no estoy diciendo que no tengamos distracciones. No estoy diciendo que no tengamos distracciones. Porque es algo de lo que quiero yo hablar en el radio el martes. Porque esto es algo que quiero hablarles con ustedes el martes. Es decir, que si nos abrumamos con tantas malas noticias, entonces acumulamos más estrés. Y nos podríamos enfermar. Entonces la idea es que nos tenemos que distraer. Pero con cosas sanas. Bueno, leemos la Tanaj. Practicamos la Torah. Danzamos. Fuera de Shabbat. Salir a caminar. Hacer ejercicio. Etcétera, etcétera. Es decir, estar en actividad. Para que la mente también no esté tan abrumada por todo lo que estamos ya viendo. Pero sabes, cuando yo salgo a caminar, como lo hice hoy en la mañana, voy exaltando al Eterno. Es que yo no puedo salir a caminar por caminar, por hacer ejercicio, nada más. Tengo que exaltar al Eterno. Ahora, vamos a recordar esta cita de Romanos 11, 12. Vamos para allá. Aleluya. Vamos a ir ahí, vamos a ir a Romanos. Aleluya. Aleluya. Por eso el Shabbat debe ser un gozo. Mira, no es ninguna carga la Torah. Tú que eres nuevo. Ya cantamos. Gritamos, aplaudimos. Tocaron nuestros amados Sahin de la orquesta. Danzaron los hermanos, las hermanas. Al ratito comeremos pan. Tomaremos el fruto de la vid. Danzaremos. Al Eterno le gusta que hagamos esto. ¿Por qué Él ordenó? Mira, voy a utilizar tal vez palabras no muy adecuadas. Las mejores bodas son las judías. Las israelitas. Hay muchos ritos en religiones paganas. Hay muchos ritos en las bodas paganas. Yo puedo considerar que las bodas cristianas son las más aburridas. Puedo considerar que las bodas cristianas son las más aburridas. Y las fiestas que nos ha dado Yahweh, que son de Él, Él sabe que nosotros somos, no sé cómo se puede traducir, Elisha, somos chicharacheros. Él sabe que nos gusta disfrutar de la vida. Somos... ¿Qué dijiste? No me vayas a quemar. No. La idea es esta. Él sabe que a nosotros nos gusta gritar y cantar. Porque así somos los auténticos israelitas. Él sabe eso. Él nos hizo así. Pero Él quiere que nos gocemos en lo Suyo. No en fiestas paganas. Bueno. Romanos 11, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ve para acá, Shalisha. Romanos 11, 12. Pero si su transgresión significa riqueza del mundo, y su defección significa riqueza para los gentiles, ¿cuánto más riqueza traerá su inclusión? Aleluya. Aleluya. Que son las sombras de lo que ha de venir. Pero ellos, ellos, ellos piensan que es que, que la Torah ya no. No, Rab Shaul trata de decir esto. No, Rab Shaul, Paul, trató de decir lo siguiente. Si aquí hay gozo, ¿qué no será cuando Yahshua venga? Y cuando entremos con Él al milenio. ¿Qué no será eso? ¿A eso se refiere? Ahora, vamos a Hechos 15, en el verso 19. Bueno. Es un repaso, nada más. Ahora, voy a leer hasta el 21. Bueno, por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan en Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de aguado y de sangre. Porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas. Es el Shabbat, donde en cada día de Shabbat es predicado. A ver, este mi amado Lisha. Chapter 15, verse 19. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the gentiles who are turning to Elohim. Instead, we should cry to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals and from blood. For the law of Moses has been preached in every city from the earliest time and is read in the synagogues on every Shabbat. ¡Aleluya! Ahora, vamos a ir a Apocalipsis 2, en el verso 14. Vamos para allá. Vamos rápido para allá. Apocalipsis 2, verso 14. Le está exhortando a Pérgamo, la Kihila de Pérgamo. Dice 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ve, Apocalipsis 2, versículo 14. Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teaching of Balaam, who taught Balak to entice the Israelites to sin so that they ate food sacrifice to idols and commit sexual immoralities. Bueno, esto va de acuerdo a Primera de Corintios. Vamos para allá. Primera de Corintios, en el 10, en el verso 14, en el capítulo 10, en el verso 14, al 22. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Por tanto, amados míos, huí de la idolatría, como hacen sato, os hablo, juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Mashiach, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Mashiach, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Elohim. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis vivir la copa del Adón y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Adón. Somos más fuertes que él. Primero letra de Corintios 10, versos 14-22. Entonces, mis queridos amigos, fíjense de mi idolatría. Hablo con los sensibles personas. Sucrán por ustedes lo que dije. ¿Es no la copa de la bendición por la que nos damos gracias a la participación en el blood de Yahshua Mashiach? ¿Es no la sangre que nos damos a la participación en el cuerpo de Yahshua Mashiach? Because there is one love, we who are many are one body, for we all share the one love. Consider the people of Israel. Don't those who eat the sacrifice participate in the altar? Do I mean, then, that food sacrificed to an idol is anything, or that an idol is anything? No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to Elohim, and I don't want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of Elohim and the cup of demons, too. You cannot have a part in both Yahweh's table and the table of demons. Are we trying to arouse Yahweh's jealousy? Are we stronger than he? Ahora, si tú quieres saber qué quieren decir los otros versos siguientes sobre lo que se vende en la carnicería, etc., eso ya está ministrado en la Carta a los Corintios. Canal de YouTube, Shalom 132. Y Kehila Gozo y Paz. Bueno, vamos a Hechos 15, verso 22. Lo tienen a la vista, Him. Entonces, la idea es esta. La idea es la siguiente. Se iban a reunir en Shabbat para aprender Torah. Para aprender Torah. Aleluya. Aleluya. 22. Entonces, pareció bien a los Shaleahim y a los ancianos con toda la Kehila elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Shaul y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bar-Shavá, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Bebba Gashalisha. Acts, chapter 15, verse 22. Then the apostles and elders with the whole congregation, Kehila, decide to choose some of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. They choose Judas, called Bar-Shavá, and Silas, men who were leaders among the believers. With them, the... Sorry. Bueno, en el caso de Judas, él iba representando a los judíos, a los hebreos. En el caso de Judas, él estaba representando a los judíos. Y en el caso de Silas, o Silvano, en el caso de Silas, o Silvanes, iba hacia los helenistas, o sea, a los griegos. Iba a ministrar a ellos. Entonces, todos, leía hace ratito la cita de que todos participamos del pan. Porque el Eterno levanta diferentes ministerios. Y todos son necesarios. Todos. Yo no tendría tiempo para hacer el pan de Shabbat. Para poner las mesas. Porque estaba yo ministrando. Etcétera. Todos los ministerios cuentan. Y todos los hermanos que lo hagan bien, recibirán bendición de lo alto. Aleluya. Leo el verso 23 hacia el verso 29. Y escribir por conducto de ellos, los shalejín y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. O shalom. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahorita explico. Nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Shaul. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Subrayen nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo porque ha parecido bien al Ruaj HaKodes y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os ha sigado de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardáis bien haréis. Pasadlo bien. Bebaka Shalisha. Con ellos enviaron la siguiente letra los apóstoles y los abuelos a los hermanos a los cristianos en Antioquia en Siria y en Cilicia. Saludos. Shalom. We have heard that someone went out from us without our authorization and disturbed you, troubling your minds by what they say. So we all agreed to choose some men and send them to you with our dear friends Barnabas and Paul, men who have risked their lives for the name of our Adón Yahshua HaMashiach, underline our Adón Yahshua HaMashiach. Therefore, we are sending Judas and Silas to confirm by word of mouth what we are writing. It seemed good to the Ruach HaKodesh and to us not to burden you with anything beyond the following requirements. you are to abstain from food, sacrifice to idols, from blood, from the meat and strangled animals and from sexual immorality. you will do well to avoid these things far well. Bueno, explico del verso 24. I explain from verse 24. Recuerden esto. Remember the following. Algunos judíos de Jerusalén llegaron y dijeron circuncídense si no, no pueden ser salvos. God there and ask everyone to be circumcised or they wouldn't be safe and you have to obey the full Torah. Bueno, sí, hay que circuncidarse. And yes, of course, we have to have to obey the Torah. But no, for a new congregant, it cannot be that quick. But also, not to wait so long. ¿Cuánto tiempo es? How long would it be right? No lo dice claramente el Brit Hadashah. It is not specified in the Brit Hadashah. Pero lo que cito, tomo yo como una pista but what I consider it has a clue is that Yahweh sacó a los hijos de Israel de Egipto is that Yahweh took the people of Israel from Egypt and a los tres meses le propuso boda. And after three months after he proposed a wedding to him. So, 90 days are very good so that a person can decide what to do. Lo demás ya es rebeldía. Más tiempo es rebeldía. Even more time is rebeldía. No, no, no se puede. Más tiempo de 90 days ya es rebeldía. More than 90 days would be rebeldía. No entrar a todos los pactos. No por eso en algunas versiones en inglés dice en el verso 24 lo que ellos dijeron lo que ellos dijeron es que rápido a la circuncisión y rápido guardar toda la Torah. Y rápido observar la Torah. No, no es así. No, no es así. Ahora, aquí vimos en el verso 26 que Bernabé y Shaul eran hombres que habían expuesto su vida por el nombre de Yahshua. A ver, pongan atención. Por favor, pongan atención. iban a exponer su vida por mencionar el nombre de Yahshua. Ese nombre lo tuvo un cohen. Mortal. A ver, pongámonos a pensar. Iban a exponer su vida por mencionar un nombre de un hombre. Claro que no. Exponían su vida porque mencionaban el nombre de Yahweh quien es Yahshua. Esa es la situación, hay que entenderlo bien. Ahora, ya entendemos tú y yo más claramente por qué exponían su vida por el nombre, por el nombre, por el nombre. Porque es el nombre del Abba. Pueden ponerle una nota ahí si quieren en su Tanaj. Mencionaban Yahshua. Aleluya. Aleluya. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora, en el verso 29, se les estaban prohibiendo cosas como la fornicación y alimentos sacrificados a ídolos. Ahora, ellos sintieron Shalom en su corazón por lo que dice en el verso 28. Dice así, porque ha parecido bien al Ruaj HaKodesh y a nosotros. Entonces, a ver, sigamos esa misma línea acá. no somos los únicos ni los mejores. No somos los únicos ni los mejores. Pero, ¿acaso le parecerá bien al Ruaj HaKodesh en 90 días? Es decir, decirle a la gente, mira, no hagas esto, esto y esto y esto y te vamos a enseñar Torah. Entonces, sigamos la misma línea como ellos la siguieron. Ahora, voy a leer del verso 30 al 35. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la quejila entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos, a los Aguín, con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en Shalom por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. más a Silas le pareció bien el quedarse allí. Ve para acá ya. Verso 30. So, los hombres fueron enviados y vinieron a Antioquía, donde se reunieron la congregación, la quejila, juntos y le dieron la carta. La gente le dieron y estaban felices por su mensaje encorajada. Judas y Silas, quienes mismos eran profetas, dijeron mucho para encorajar y fortalecer a los creyentes. después de gastar algún tiempo allí, fueron enviados por los creyentes con la bendición de paz para volver a aquellos que los habían enviado. Bueno, ahora, en pocas palabras, en Antioquía, en Antioquía, Silas y Judas entregaron la carta. ¿Qué carta? ¿Qué carta? Las cuatro prohibiciones. Recuerden que en Antioquía había mucho fruto. Muchos nuevos mesiánicos. Bueno, entonces, aquí la idea es que Judas y Silas, Judas para los hebreos, Silas para los gentiles, los griegos. Los dos eran profetas. Entonces, consolaron a los hermanos, confirmaron y consolaron. Ahora, el verso 34, en algunas Biblias en inglés, el verso 34 no aparece. O sea, lo omiten. Pero esto es muy importante. Por eso no quise seguir hasta el 35. Bueno, Judas regresó a Jerusalén y Silas se quedó con Rav Shaul. Eso también lo confirma en la tradición oral. y eso también es afirmado por el oral, por el verso 35. Y Shaul y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Adón y anunciando las buenas nuevas con otros muchos. Pero Paul y Bernabás se quedaron en Antioquía donde ellos y muchos otros le preguntaron y le precieron el palabra de Yahweh. El haber entregado la carta a Judas y Silas eso trajo mucha bendición a los hermanos allá en Antioquía. Eso ha de haber sido muy bonito muy hermoso muy hermoso ahora vean esto por favor amados Sahim siempre es bueno estar sujeto a autoridades esta frase que yo voy a pronunciar la he escuchado desde el 2006 en muchísima gente no es de ahora es de muchísima gente yo no tengo otro roe más que Yahshua Yahshua es nuestro sumo roe pero él ha puesto autoridades aquí en la tierra porque cuando la gente dice yo no tengo otro roe más que Yahshua es porque quiere hacer lo que se le antoja pero no sabe esa persona o esas personas son miles lo que están diciendo porque si Yahshua realmente fuera su roe guardarían la santidad guardarían el Shabbat guardarían el recato el buen vestir la idea es que dicen yo no tengo otro roe más que Yahshua no el eterno no ha permitido que haya autoridades aleluya ahora dice el verso 36 al 41 después de algunos días Shaul dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Adón para ver cómo están y Bernabé quería quería que llevasen consigo a Juan Yohanan el que tenía por su sobrenombre Marcos pero a Shaul no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Shaul escogiendo a Silas salió encomendado por los ajim los hermanos a la gracia de la don y pasó por Siria y Cilicia confirmando las que he lo ve acá Shalisha Verses 36 41 sometime later Paul Shaul said to Barnabás let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of Yahweh and see how they are doing Barnabás wanted to take John also called Mark with them but Paul Shaul didn't think it wise to take him because he had deserted them in Panfilia and had not continued with them in the work they had such a sharp disagreement that they parted company Barnabás took Mark and sailed for Cyprus but Shaul chose Silas and left commended by the believers to the grace of Yahweh he went through Syria and Cilicia strengthening the congregations the Kegilat the Kegilat ahora now la 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 discusión que hubo entre Shaul y Bernabé the discusión that was among Bernabé and Shaul no fue fue pequeña no no el verso 39 dice y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro bueno entonces sabemos que el viaje a Chipre fue Bernabé y Marcos y Asiria Cilicia Europa Shaul y Silas la idea es esta hay indicios en la Tanakh en el que vemos que Shaul tenía un carácter fuerte y también lo dice la Tanakh que Bernabé era más tranquilo ahora no si fue una despedida muy triste muy amarga porque prácticamente gritaron y no Rab Shaul no volvió a ver jamás a Bernabé de hecho en la tradición cuenta que eso lo vamos a ver después Rab Shaul busca a Lucas a Gil y ahí Rab Shaul le dice cuando quiero hacer lo bueno no lo hago cuando debo hacer lo bueno no lo hago porque Lucas le dice sabías que Bernabé murió entonces llora Rab Shaul bueno todo está escrito para que aprendamos es así entonces no estoy hablando mal de Rab Shaul porque él fue salvo Bernabé igual Silas igual Marcos igual Judas igual me refiero al Judas acá entonces fue una despedida muy muy triste muy amarga entonces nosotros por favor pensemos diez mil veces antes de hacer las cosas ahora no tolerar el pecado o sea no tolerar el pecado eso es otra cosa no tolerar el pecado eso es otra cosa ahora por favor vamos a Colosenses en el capítulo cuatro vamos para allá en Colosenses capítulo cuatro en el verso diez dice así Colosenses cuatro verso diez dice Aristarco mi compañero de prisión eso saluda y Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual habéis recibido mandamientos si fuere a vosotros recibidle ve bagasha Colosenses chapter cuatro verso ten mi querido Aristarco envió sus besos como Marcos la causa de Barnabás has recibido instrucciones sobre él si viene a ti bien bien ahora Marcos en la tradición fue a buscar a Rabshaúl hasta Roma cuando Rabshaúl ya estaba en prisión eso es muy importante por eso está escrito acá vamos a segunda de Timoteo en el capítulo cuatro y en el en el verso once miren como dice aquí segundo de Timoteo cuatro once dice así solo Lucas está conmigo toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio ve bagasha le segundo de Timoteo chapter cuatro verso eleven solo Lucas está conmigo ahora en Filemón la carta en el verso veinticuatro es antes de Hebreos lo tienen dice así Marcos Aristarco Demas y Lucas mis colaboradores Filemón veinticuatro y así bueno aquí todavía está Demas pero después apostató sucedieron cosas desagradables la idea es que ya una vez muerto Bernabé Marcos sirve a Rab Shaul ahora vamos a 1 Corintios por favor por favor 1 Corintios 9 6 dice así 1 Corintios 9 6 o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar ve para que Shailisha o es solo yo y Barnabás que no trabaje para vivir ahora una cosa importante una cosa muy importante si están atentos Rab Shaul nunca habló mal de Bernabé una cosa es que hayan discutido fuertemente pero por así decirlo no hizo haciendo la Shonjara no hubo la Shonjara de Rab Shaul pero no había la Shonjara de Rab Shaul no habló mal de Bernabé al contrario siempre estuvo bendiciendo a Bernabé entonces hablar positivamente de alguien da mucha bendición a la persona aquella persona que difama chismea etc cuidado no es correcto eso ahora vamos a recordar segunda de Corintios en el capítulo uno y en el verso diecinueve vamos para allá hoy la casa de Judá y nosotros también sigamos estudiando las Parashot la Parashat de hoy es Terumah 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 entonces la ofrenda de Terumah cuando Moshe manda al pueblo Moshe le dice al pueblo traigan cosas y construyamos el Mishkan yo creo que si nos da tiempo a todos dar una repasada a las Parashot cada semana aleluya y entonces así no se nos olvidan bueno en segunda de Corintios uno nueve uno diecinueve porque el hijo de Elohim Yahshua Mashiach que entre vosotros ha sido predicado por nosotros por mí Silvano y Timoteo no ha sido sí y no mas ha sido sí en él bueno ya habíamos visto que Silvano es Silvano ahora él tenía la ciudadanía romana entonces cuando son encarcelados y son flagelados entonces Rav Shaul era romano ciudadano romano y Silas igual entonces ahí tuvieron problemas las autoridades romanas ahora quiero que vayamos a primera de Pedro vamos para allá vamos a primera de Kefas en el capítulo 5 y en el verso 12 dice vamos a esperar primera de Kefas 5 12 lo tienen dice por conducto de Silvano que es Silas verdad a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdad gracias de Elohim en el cual estáis veba Kasha ahora el primero en ser ejecutado fue Rab Shaul con espada decapitado porque era ciudadano romano y después Kefas según la tradición colgado de cabeza eso no tiene nada que ver con el catolicismo pero vean como Kefas como Silas hablaba griego también Silas le sirvió a Kefas se dan cuenta entonces un mismo varón ayudó a Rab Shaul y ayudó a Kefas aunque poco tiempo entonces la conclusión de Hechos 15 no era un rito de Moisés la circuncisión eso es como número uno como número dos hay que seguir la Torah de Yahweh como número tres no seguir mandamientos de hombres porque eso se vuelve una carga número siguiente los nuevos creyentes tenían derecho a ir a la sinagoga cada Shabbat y aprender de la Torah y se les prohibieron cuatro cosas eso está en el verso 20 ahora ellos tanto Rab Shaul como Bernabé esto sí que les quede bien bien firme dice aquí que habían expuesto su vida en el 26 por el nombre de Yahshua o Yahshua Hamashia fíjense muy bien acá no dice por el nombre de Yeshua o sea el nombre de un hombre por eso no hubiera expuesto la vida a nadie pero si por el nombre de Lava que era un mandamiento rabínico en no pronunciarlo ahora aprendimos otras cosas pero con lo que quiero terminar hoy amados a Him es que ciertamente Yohanan Marcos algunos lo ponen como Yohanan Mordejai ciertamente sí falló y Rab Shaul tenía una misión muy fuerte y él sabía que Marcos podía no podía ayudarlos correctamente y ya leímos en el verso 39 que hubo un desacuerdo tan fuerte que no se volvieron a ver en toda la vida hubo fruto en los dos ellos tuvieron mucho fruto pero sin embargo eso le costó muchas lágrimas a Rab Shaul por haberse despedido en esa forma y por eso él escribe lo que tengo que hacer no lo hago somos hombres y fallamos todos fallamos solamente Yahweh quien es Yahshua es perfecto aleluya pero tengamos cuidado amados a él bueno guarden su Tanaj aleluya bendito es el nombre de Yahweh guarden su Tanaj guarden su Tanaj y vamos a darle de pie Toda Gabá al Eterno por la enseñanza de su palabra Abba Kadosh te damos Toda Gabá por tu palabra Abba sabemos que en Hechos 15 Hechos 15 se ha mal interpretado muy mal por diferentes religiones pero nosotros no tenemos una religión guardamos tu bendita Torah Abba Toda Gabá y usa este video este audio para que muchos que están todavía en el cristianismo comprendan que la Torah no ha pasado y que hay que cumplir todos tus benditos mandamientos que no es una carga sino que es una delicia que lo que hay que guardar es tu Torah no mandamientos rabínicos en el nombre de nuestro Adon Yahshua Mashiach Toda Gabá Omey Be Omey Baj 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 Gracias por ver el video.